Hola, soy Gabriel Navasi. Bienvenido al restaurante de ventas y operaciones. El único podcast donde cocinamos el contenido en dos especialidades. La fusión de dos sabores que representan las habilidades que todo profesional debe tener. Acompáñame a alimentar tus habilidades. Hola a todos y bienvenidos al episodio 004. En este episodio vamos a visitar al departamento financiero. Muchas empresas tienen un departamento administrativo financiero. Es común que en algunas empresas tengamos un puesto encargado de ver la parte administrativa al mismo tiempo que la parte financiera. Es tan común que vamos a asumir que prácticamente todas las empresas lo tienen de esta manera. Idealmente son dos departamentos distintos. Un departamento administrativo que se encargue de todos los procedimientos de todas estas actividades que conlleva el quehacer diario de una empresa. Recuerdo una ocasión en la que el catedrático preguntaba ¿cuál es el objetivo de toda empresa? Un compañero y yo respondimos casi de inmediato ser rentable. Esa era nuestra visión. Eso era lo que nosotros pensábamos que era el objetivo de toda empresa. Y él nos corrigió y nos dijo no. El objetivo de toda empresa es crear valor. Y eso chocaba un poco con todo lo que nosotros conocíamos o que entendíamos hasta ese entonces como el objetivo principal de toda empresa. Siempre hago la broma en clases cuando les digo a los alumnos que la misión de toda empresa, aunque lo que se coloca es algo así como ser la empresa líder de tal sector. Ser la empresa número uno en preferencia de nuestros clientes y una frase hasta romántica que expresa cuál es la misión de las empresas y que debieran decir en realidad algo así como ser la empresa con mayor rentabilidad o ser la empresa que tiene el mayor lucro obsesivo y sin remordimiento del sector. Porque el objetivo de toda empresa es ganar dinero. Pero en ese momento cuando mi catedrático dijo el objetivo de toda empresa es crear valor. Quiso aclarar esa situación. Y ser rentable es crear valor. Es crear valor para el accionista o el dueño de la empresa. Entonces comencé a ver desde esa óptica distinta hacen una función que va más allá de sus actividades diarias que hace más real la misión y la visión que se haya establecido. Porque si el objetivo es crear valor entonces vamos a dividir a todos los actores de las empresas y uno de ellos son los inversionistas y dueños del negocio, dueños de la empresa. Y para crear valor para el accionista existe un departamento específico. Un departamento encargado de lidiar con esos temas. Y es el área financiera. cifr con esos temas. Y la la perspectiva es la isla. Y la visión. No creas que me he equivocado con la pista y he trasladado el segmento de operaciones antes de tiempo en el departamento financiero vamos a comenzar con la parte de operaciones y es que el departamento financiero es un centro de operaciones la principal función es operaciones al momento de decir que la principal función del responsable financiero de la empresa es aumentar el valor de la misma esto se logra a través de operaciones en este caso el departamento financiero es el encargado no solamente de cumplir con las funciones de su principal herramienta que es la contabilidad sino también de crear entonces los espacios que permiten que una empresa conserve el mayor valor y al decir conserve el mayor valor recuerdo en el libro quien mató el cambio de quien blanchard y john britt la entrevista que más quería llevar a cabo el detective y eso era a doña custodia de presupuesto ese es el nombre que la fábula empresarial le da al departamento financiero custodia de presupuesto y para llevar a cabo las operaciones de presupuesto hay que entender que una empresa tiene tres presupuestos que ejecutar el primero de ellos es el presupuesto económico en el que encontramos la proyección de ventas si bien es cierto el departamento de ventas es el encargado de ejecutarlo quien lleva el control de lo que está sucediendo es el departamento financiero es el dueño también del presupuesto de tesorería que básicamente es un presupuesto de liquidez es el encargado de manejar las cuentas por pagar tanto de las obligaciones con proveedores como de las obligaciones fiscales así también las cuentas por cobrar de todos nuestros clientes y el presupuesto de inversiones es entonces donde se registran las necesidades futuras que se tendrán de capital o de lo que podemos hacer hoy con el capital que tenemos para generar más valor y que sea útil en el futuro pero una de las principales operaciones que tiene el departamento financiero es justamente lo que se llama plan financiero y en el plan financiero se establecen las necesidades de capital y de financiamiento que tiene una empresa la suma de los tres presupuestos conlleva a elaborar un plan financiero que es la guía y director del departamento financiero en cualquier momento de la organización las operaciones que se llevan a cabo en el departamento administrativo financiero ayudan al asesoramiento en la toma de decisiones a cualquier director o gerente de la empresa muchas veces vemos que el departamento administrativo financiero es en cierta forma odiado por la actividad que realiza es bastante difícil comprender por qué normalmente tenemos a un financiero que ante el arte de pedir él tiene el arte de negar y esa es su función justamente cito de nuevo el libro de quien mató el cambio y hay una explicación que custodia de presupuesto le hace el detective creo firmemente que la cantidad de dinero que invierto en un cambio debería estar en proporción directa con la inversión de esfuerzo y la calidad de trabajo que realizan y listan después a todos los actores que tienen que trabajar con cambio y en algún momento le dice no hay razón para que yo comprometa fondos para un cambio que está destinado al fracaso ya en el capítulo anterior donde hablábamos del área de marketing y le explicábamos que su principal problema es con el departamento financiero debe saber expresar cuál será el retorno de esa inversión cómo pedir un presupuesto cómo pedir autorización de fondos y la función del departamento administrativo financiero más allá de operar los registros y cumplir con todas las obligaciones es conservar la mayor cantidad de valor posible y esto lo hacen muchas veces a través de el negar las inversiones para garantizar que el dinero que se tiene que los fondos que se tiene el capital los activos están trabajando para dejar la mayor cantidad de valor en la empresa y finalmente sí crear valor para el accionista o crear valor para el dueño de negocio es uno de los trabajos más difíciles porque no es fácil decirle que no a una persona alguien que cree que lo que está presentando debiera ser autorizado alguien que cree que está haciendo un buen trabajo y que puede repercutir directamente en la salud financiera en la continuidad del negocio garantizando los empleos y las operaciones que se tienen hasta ese momento y para muchos es simplemente el negar las cosas pero el decir no va mucho más allá de sólo negarlo busca garantizar que se conserve la mayor cantidad de valor posible que vende entonces el departamento administrativo financiero el cliente principal es el cliente interno y en el cliente interno están todos los departamentos que existan en una organización venderle a cada uno de ellos la idea de la importancia que tiene cumplir todos los procesos a lo largo de la organización el departamento administrativo financiero muchas veces sirve de tropiezo para la actividad de otros departamentos desde la perspectiva de los departamentos sin embargo desde la perspectiva del departamento administrativo financiero están haciendo cumplir todos los procesos para que en el futuro se eviten problemas por ejemplo cuando se le niega un seguimiento una autorización un despacho o cualquier actividad que por ejemplo el departamento de ventas quiera terminar de cerrar sin tener el proceso realmente terminado sin tener una orden de compra firmada sin tener alguna información del cliente vital para poder activarlo como cliente lo único que hacemos desde el departamento administrativo financiero es evitar problemas futuros como por ejemplo que el cliente quisiera decir yo no he pedido nada o usted tiene una orden de compra o por ejemplo no haber podido verificar algo que nos puede meter en problemas más adelante por no haber cumplido incluso con una ley sin embargo el departamento administrativo financiero no lo expresa de esa manera y esa es quizás el mayor problema que tiene este departamento sabe perfectamente porque lo hace pero explicarlo le es difícil y complicado muchas veces le es difícil y complicado por diferentes razones quizás considera que nadie va a entender lo que quiere decir o que aunque lo explique la gente sólo quiere avanzar a su manera y para ellos es mejor no tomarse la molestia de explicar por qué exige el procedimiento como lo exige explicarle por ejemplo un dueño de empresa que tiene que cumplir con sus obligaciones de seguro social sus obligaciones fiscales a sus obligaciones con los proveedores puede parecer una tarea bastante complicada incluso si hablamos de una empresa familiar la dinámica puede ser aún más difícil donde el jefe el dueño del negocio está acostumbrado únicamente a que lo que ingresó prácticamente ya es de él y tener que decirle que no que no es de él que se tiene que conservar la mayor cantidad de capital que no se le puede estar pagando lo que él quiere o teniendo salidas muy fuertes de efectivo simplemente por sus deseos o por su actividad es complicado es bastante difícil y su tarea diaria al vender la estabilidad de la empresa se ve comprometida porque el resto de la organización no cumple con sus procedimientos la principal venta que tiene el departamento administrativo financiero al cliente interno es cumplir con los procesos cerrar los procesos o evitar que algo continúe hasta que no se cierren los ciclos y es que es normal que cuando alguien ya avanzó dentro de su proceso alguien ya logró lo que quería no va a regresar a corregir lo que dejó pendiente en un proceso no va a regresar a terminar de llenar un campo de información a actualizar el expediente del cliente con el dato que hizo falta a corregir una solicitud interna por ejemplo en una emisión de cheque si ya logró su cheque ya no le interesa lo demás entonces la función del departamento administrativo financiero es evitar que un proceso se cierre sin haber cumplido con todos los pasos necesarios para realizarse la principal herramienta que tiene el departamento administrativo financiero es la contabilidad en el departamento de contabilidad debemos saber vender el por qué hacemos como hacemos primero la entrada de dinero son los encargados entonces si decíamos desde el episodio uno que todas las líneas de cualquier estado financiero la línea número uno la primera línea son las ventas garantizar que las ventas están dando es el encargado entonces de reportar que las ventas están excediéndose o no están llegando al punto en el que se quiere tener cada trimestre cada mes cada temporada cada ciclo que se ha determinado para verificar el estado de las ventas ya que ese es el registro inicial que me permite asegurar también que los clientes paguen lo que hemos vendido en la entrada de dinero es donde se maneja también cuentas por cobrar y se cierra esa parte del ciclo con cuentas por pagar o la salida de dinero que no solamente son los proveedores recuerda también que tenemos ahí la nómina de sueldos y la nómina de sueldos no va a acompañar únicamente de las personas sino de otras obligaciones que se tienen que pagar dependiendo en el país en el que estés por ejemplo el seguro social indemnización y prestaciones provisión para algunos seguros o jubilaciones todo este tipo de pagos que van a salir por parte de la empresa se registran en la salida de dinero y la suma de toda esta actividad conlleva a poder generar tanto controles financieros que evitan errores engaños y fraudes como los informes financieros que explican exactamente hacia dónde se ha movido el dinero o cuál es el riesgo que se tiene por ejemplo de haber convertido lo que se tenía como capital ahora en un activo y el valor de la empresa sigue siendo el mismo pero ahora a convertirlo en un activo como por ejemplo la compra de una máquina para producción hace que se transmita el valor del capital hacia un activo que como activo también estará perdiendo valor por depreciación pero al mismo tiempo estará generando valor en su producción y la forma en la que convirtamos esa producción en ingresos recuperación rentabilidad y pago de obligaciones permitirá entonces que garantice registre y reporte el crecimiento en el valor de la empresa es el único departamento entonces que permite expresar cómo se genera valor en la organización es el único departamento que permite ver un todo de la organización como en el libro de quien mató el cambio custodia de presupuesto le explica al detective mike magnally que ella tiene una visión mucho mayor de la empresa y es interesante porque el departamento administrativo financiero debe apoyarse en ese punto de venta principal que es el único que conoce las intimidades que conoce las actividades que conoce el qué hacer de todos los departamentos usualmente cualquier departamento de la empresa tiene control y conocimiento de lo que hace como departamento pero no del resto de la empresa ni de cómo impacta en sus actividades al resto de la organización cómo impacta la actividad de mi departamento con otros departamentos y la suma de todos en la empresa en general el único que tiene esa visión el único que tiene esa perspectiva es el departamento financiero y cuando es el administrativo financiero tiene a su cargo también todos esos procesos que sirven para evaluar el desarrollo de la empresa contra los objetivos planteados o la estrategia que tenga en un periodo determinado es la encargada de velar por los costos de la empresa que es el control y vigilancia no solamente de los costos de producción sino los demás costos que también intervienen en la producción de un bien o un servicio es el encargado de vender también el control financiero para conocer cuál es el estado de pérdidas y ganancias de diferentes actores de la empresa departamentos productos categorías y demás no solamente el departamento de ventas la responsabilidad fiscal que se tiene y finalmente la información gerencial en resumen el departamento administrativo financiero es el encargado de administrar y gestionar los recursos de una empresa y desde esa perspectiva la mejor forma de comunicarse con los demás departamentos es saber vender esa idea su función es conservar de mejor manera todos los recursos de una empresa no es entorpecer los procesos no es entorpecer el quehacer diario es garantizar que se conservan los recursos de la empresa y junto con sus recursos conservar y aumentar el valor de la misma no olvides visitar nuestro blog 5 consultores.com 5 con número donde encontrarás información relevante para el desarrollo de tus habilidades en ventas y operaciones te espero la próxima semana para el desarrollo de tus habilidades en ventas y verificaciones de transformar los recursos de las